En la gráfica... Yo creo que seguimos con la anti-envejecimiento. La hidratante y anti-envejecimiento. Es, oye, es extremadamente hidratante. Pero eso es muy bueno. Extremadamente hidratante, por lo tanto, es anti-envejecimiento. Ese nombre le puse porque realmente es extremadamente hidratante en esta época. Sí, extremadamente. En Santiago, además, que aquí se seca mucho la piel. Justamente porque sucede que nosotros botamos, digamos, sacamos mucha agua, pero no tenemos la facilidad de absorber el agua también. Y el chileno es malo para tomar agua. Uy, ya lo sabemos. Ahora, ¿qué necesitamos para esta crema? Para esta crema, necesitamos. ¿Podemos ver la gráfica? Tenemos la gráfica, está la gráfica. Pero aquí tengo todito. Ahí va a venir, ahí va a venir. Va a venir la gráfica. Pero vamos a ver. Primero tenemos el té verde, que yo creo que tú eres... Maravilloso el té verde. Muy hincha, el té verde. Por lo tanto, vamos a colocar acá, ¿ya? O sea, eso es una infusión de té verde lo que vamos a colar ahora. Exactamente. Ahí está la pantalla nuevamente en la gráfica. Exacto. Es la crema extra humectante. Es extra super humectante. Tiene dos cucharadas de aceite de coco, tiene una cucharada de té verde y, por supuesto, que manteca de carité. Media cucharada pone de manteca de carité. De carité. El carité, para que tú sepas, es un cicatrizante maravilloso. Borra incluso cicatrices. ¿Y dónde consigo la manteca de carité? En todas las tiendas que venden cosas naturales. ¿Y cuánto sale? ¿En todas las cosas naturales? ¿Y el precio, un valor más o menos? Por ejemplo, si yo voy a comprar un cuarto de carité, que sería poner en una taza para tener una crema grande, no pago más de 2.000 pesos. ¿Y cuánto me dura esa crema? Esa crema me tiene que durar entre 4 a 5 meses aproximadamente en el refrigerador. ¿4 o 5 meses? Claro, porque es un pote grande. Tú haces este pote grande. Este pote. O sea, es súper económico en todo caso. Pero lógico, porque cuando tú lo llevas a las yemas de los dedos y empiezas a colocarlas en la cara, se desliza suavemente y son dos aceites, la manteca de carité más el de coco, tiene una penetración exquisita, que es lo más importante, que no van a pensar que voy a quedar grasosa y con aceite. Yo todo este rato me he estado echando las manos y atención, la gente que sufre de la tiroides, tiene una piel muy seca, les hace muy bien. ¿Aquí para dónde podemos guardar la manteca de carité? Por ejemplo, ¿en qué parte del refrigerador y para los parpos, esas cremas arriba? Todas las cremas se guardan no en el freezer, no donde hacemos heladito, sino que en las partes de abajo, puede ser donde guardan, por ejemplo, la mantequilla. La verdura está muy abajo ya, en esta época que hace mucho calor y uno abre mucho los refrigeradores. Entonces tiene que estar como en el segundo nivel, una cosa así, no al lado de los huevos, sino que adentro. Ya, ya, entonces vamos a fabricar la crema de, si le pueden dar la gráfica nuevamente a la señora, mira que lindo color tiene el té verde, realmente, ya le echamos, porque mira, voy a mostrar para que la señora vea. Ahí tenemos la gráfica ya en pantalla. Ya, voy a echar el té verde, mira el té verde que lindo. Maravilloso. Es maravilloso. ¿Cuánto tiempo lo dejaste remojando? Lo dejé remojando. No, dale, dale. No, fueron más de 10 minutos y no era agua, estaba hervida. Remarque usted, porque así es doble contundente, el té verde en hoja, no en bolsita. Exactamente, aquí estamos trabajando todo en el caldo. Eso es. Nos estamos trabajando con residuos. Perfecto. Estamos trabajando de la mata. Cuando se recalca dice, té verde en hoja es mejor, tiene más propiedades. Por supuesto que sí, y queda más concentrado. Mira, si yo coloco una bolsita a esto, va a tener menos color que... Y si no tengo en hoja, ¿me sirve igual el té en bolsita? Exactamente, me sirve el té en bolsita, pero tendría que poner unas 3 o 4 bolsitas. Eso, 3 o 4 bolsitas. Para que sea concentrado. Ya, entonces ahora le vamos a colocar el aceite de coco, una y dos. Dos cucharadas. Para que ahí vea, este es el aceite de coco, señora. Mira, mire, es totalmente... Bueno, la manteca de carité cuando viene hecha es blanca, blanca, blanca. Pero aquí ya quedó totalmente lista para colocarla. ¿Y qué cantidad es? Normalmente son dos cucharadas más una cucharada. Una cucharada de esto. Y, por supuesto, que para que nos dure el producto y seamos precavidos, le vamos a colocar... ¿La vitamina E? La vitamina E es una cucharadita de café. Estas cucharitas chiquititas. O sea, de las pequeñas, pequeñas. Esta pequeña, esta cucharita. Siempre cuando hablamos de cucharaditas de café, son estas pequeñas. ¿Ya? ¿Y tendría lista la crema super crema extra? Esta es ultra hidratante, anti envejecimiento, es para todo. Mira, no le pasa nada. Y cuando llega al refrigerador, realmente esta se derritió, ¿ah? Y lo que tenemos que tener cuidado es cuando nosotros vamos a envasar, lavar muy bien cualquier envase, ¿ah? Y tenemos que tener este cuidado. Este es alcohol. Y le echamos siempre alcohol. ¿Ya? Antes de... Antes de colocar las cosas orgánicas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es para desinfectar, que no hayan bacterias ni ninguna cosa? O sea, tenemos que tener siempre cuidado. Porque si lo usa alguien que tenga acné, ponte tú, porque el acné para aceite de coco cerragio también no hace absolutamente nada. Entonces, si hay algo, se contamina. O sea, y el secado es a lo de temperatura ambiente. Exactamente. Nada de pasarle un pañito, ni un algodón, ni nada. Nada de pasarle un pañito porque de repente alguien tomó el pañito, tú no te diste cuenta y pasó. A no ser que tenga gasa esterilizada. ¿Para las personas, Jerica, por ejemplo, que tienen acné, sería mejor que cada uno tuviese su frasquito de su crema? Por supuesto que sí. Yo creo que no solamente teniendo acné. Todas las cremas son personales. E intransferibles. Ya. Y esto ahora me lo llevo y lo coloco en el refrigerador. Ah, lo pones en el refrigerador. ¿Cuánto rato? Obvio, no lo dejo ahí y lo empiezo a usar a la noche o mañana porque se va a convertir en una crema color blanca. Y yo saco un poquitito con una paletita. Siempre hay que sacar con una paletita. ¿Para qué? Porque uno con los dedos puede contaminar también. La geliquita la hemos aplicado a la modelo, la crema de ultra humectante. Súper ultra humectante. Súper ultra. Súper extra ultra humectante. Exacto. Extremadamente hidratante. Ahí era. Extremado. Extremadamente hidratante. Bueno, como pueden ver ya se derritió. Bueno, la temperatura acá está altísima. Exacto. Exacto. Entonces nos vamos a cuidar un poquitito y vamos, mira, si todavía queda algo abajo sólido. ¿Ya? Acá. Con las palmas tal cual hay que ponerse las palmas. Claro, no. Bien estallidas las palmas. En el caso mío que se la voy a colocar yo, estoy así, por si usted quiere hacérsela a su hija o tú o a tu mamá. Te colocas un poco ahí y le haces así, para que esté calentito. Y si individual te puede hacer para ti. Así nomás. No, ahí. Ahí. Si yo lo quiero hacer individual, lo hago ahí y me lo coloco, ¿ya? Y voy y coloco. Siempre de abajo hacia arriba y suave. Vaya, 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 vaya. Ahí. Ahí. Es como si le dibujase todos los contornos de la cara. Exactamente. Siempre hacia arriba. Siempre hacia arriba. Yo incluso, si estoy en casa, puedo hacer esto. Me pezco, tomo el pómulo. Pellizcarlo, como pellizcarlo. Pero no tomarlo fuerte. No, no, fuerte no, pero es como si uno... Porque ahí lo tomas y lo llevas hacia la sien. ¿Para qué? Para que suba la cara. Así deberíamos colocarnos las cremas. Ahí. Tomo el pómulo y lo llevo hacia la sien. Oiga, Angélica, las manos de las personas y el pecho de las mujeres son zonas que son delicadas y suelen resecarse mucho. También podrían utilizar este tipo de crema. Pero por supuesto. Por supuesto. Acuérdate que es anti-envejecimiento. Maravilloso. Ante-envejecimiento. Y para los labios, por ejemplo. ¿En los labios? Para el labio húmedo, cuando está en reseco. También. Y ahí se puede colocar con un algodoncito. En este caso ya tienen los labios pintados, pero está siempre el código de barra. A las mujeres les molesta, ¿no es cierto el código de barra? Trabajen así el código de barra. Trabajen así el código de barra. Esta parte es súper importante. La voy a poner así allá. Para el código de barra. Para los que tienen código de barra, para las que son buenas para fumar. ¿Ya? Ahí. Para la gente que es buena para fumar, para que no se las... Eso, para el código de barra. ¿Cuántas veces tienen que colocarse en el código de barra la crema de... Dos veces al día. Si basta con dos veces al día. Normalmente las cremas y las limpiezas uno las hace. En la noche, antes de acostarse. Y en la mañana, al levantarse. Y uno se demora menos que lavarse los dientes. ¿Nos puede enseñar con la crema ultra humectante cómo se puede colocar en el pecho? Que es una zona vulnerable también. Ya. Permiso. Siempre usas poca crema. Exacto. ¿Por qué hay que usar poca crema? Por eso tú me preguntabas cuánto dura. Hoy, pero tanto que dura. Porque lo que pasa es que las técnicas con que yo me coloco la crema activo la circulación sanguínea. Y por lo tanto, mi célula está feliz y absorbe lo que necesita. O sea, no es necesaria la piel grande. La piel absorbe lo que quiere. No lo que uno quiere colocarle. O si no, lo otro es un excedente que se bota. ¿Ya? Y también, como dices tú, comer bien y tomar mucha agua. Porque esta zona se arruga. Esa parte de acá que está acá en el centro. Eso, la llevamos hacia arriba. ¿Y en los lados no? ¿No tocan la...? Bueno, uno va ahí y puede ir ahí. Hace los hombros y ayuda. Ahí, ahí. Siempre vamos a hacer arriba como... Todo en forma ascendente. ¿Ya? Y este lóbalo, que tiene tan linda esta chiquita, uno lo va haciendo así. Y no se le olvide. Las mejillas las toman ahí. Ahí, suave. Con sus dos deditos, ahí. Maravilloso.